Hoy sesión preparatoria en la legislatura de la provincia, por eso está en el lugar Jorge Reales Pedano y vamos a conocer detalles. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Mariana. Dio inicio a esta sesión preparatoria que estuvo presidida por el diputado Fabián Tejerina. Y en este caso, esta sesión lo que hizo es establecer la fecha para dar el mensaje al pueblo jujeño por parte del gobernador de la provincia, Carlos Zadir, y dejar así inaugurado el periodo de sesiones ordinarias, sería el periodo número 163 que tiene la legislatura de la provincia, y también en esta sesión preparatoria se ratificó a las autoridades de la Cámara, donde Fabián Tejerina es el vicepresidente primero, Pedro Belizán, vicepresidente segundo, y los presidentes de los bloques que estarían conformados por el Frente Cambia Jujuy, por el Partido Justicialista, por el Frente de Izquierda, y también por el Frente Primero Jujuy. Es decir que la legislatura de la provincia va a tener cuatro bloques que se van a definir permanentemente en lo que van a ser las sesiones de la parte ordinaria, pero también lo que van a definir el temario que van a tener en labor parlamentaria para que la sesión se lleve a cabo. O los miércoles, o los jueves, o los viernes a las 10 de la mañana, según se estableció en la jornada de hoy. Entonces, la actividad legislativa se llevó a cabo de manera normal, insistimos con esta sesión de lo que fue definir ya el mensaje que va a tener el gobernador de la provincia, Carlos Zadir, el próximo primero de marzo a las 18 horas, según quedó confirmado en la legislatura de la provincia, en la jornada de hoy, mediante esta sesión con la mayoría de los diputados que brindaron el cuoro necesario para establecer a nivel interno las autoridades y también quienes van a ser los presidentes de los bloques parlamentarios que van a trabajar durante este periodo que se avecina, Mariana. Y Jorge, si bien esta es una sesión muy cordial para armar justamente lo que decís, el inicio con el mensaje del gobernador Carlos Zadir, ¿cómo viste el ambiente? ¿Cómo se desarrolló? Se desarrolló muy rápido porque no hubo debate, en ningún momento hubo ninguna intervención con respecto a lo que puede ser alguna opinión de alguno de los bloques sobre la situación, que puede ser la económica, sobre la situación actual, en cuanto a algún sector en particular. Así que esto fue muy rápido y lo que decíamos era tomar definiciones concretas acerca de lo que era la fecha para el mensaje del gobernador, también establecer a las autoridades de la Cámara en cuanto a lo que son los cargos formales y dentro también de lo que es la representación que van a tener los bloques con los diputados que van a formar parte entonces de cada uno de estos bloques. Insistimos, hasta ahora cuatro bloques son los que va a tener la legislatura de la provincia con la composición de los diferentes partidos. Bueno, van a tener todo el año para discutir los diversos temas, seguramente. Sí, sí. Por ejemplo, un tema que surgió hoy, Mariana, te lo cuento. Hoy es 15 de febrero, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. La provincia de Jujuy ya tiene la posibilidad de adherir a esto con beneficios concretos porque se aprobó el año pasado una norma a nivel nacional que fue reglamentada hace poco y por lo tanto entonces puede ser uno de los temas que puede ingresar a través de la Comisión de Salud para que los niños que tengan cáncer en la provincia de Jujuy puedan recibir algunos beneficios como por ejemplo el de obra social y algún tipo de contención, sobre todo para el transporte público de pasajeros. Exactamente. Muchas gracias, Jorge. Completo informe. Gracias. Bueno, y justamente haciendo alusión al día que daba a conocer Jorge Reales... Gracias.